Hola craftistas, yo soy Gaby y esto es Crafties Arte a Mano, donde aprenderás a crear algo original, creativo y único. Ya viene el 14 de febrero, lo cual significa que los corazones se aproximan peligrosamente, así que si tú quieres llenar tus jabones con esta figura, te invito a hacer este proyecto. Este jabón bicolor de corazones de San Valentín lo puedes utilizar para un montón de eventos, bautizos, bodas, diferentes celebraciones como 15 años, cumpleaños. El corazón es una figura sumamente versátil y se presta a absolutamente un montón de ocasiones. Nivel de dificultad intermedio para quienes ya hayan hecho jabón antes. Este tutorial es ilustrativo, depende de ti lograr un resultado similar al mostrado en este video. Para aprender a hacer este jabón de dos colores de corazón y que yo te guíe paso a paso de cómo hacerlo, te invito a ser parte de mi Crafty Tribu Jabonera. Te presento la Crafty Membresía VIP, en donde te ofrezco un montón, un montón de tutoriales en video con el paso a paso para elaborar jabones de varios tipos, decorativo, para eventos terapéuticos, navideños, etc. Con todos los tips para lograr los jabones como los deseas. Tutoriales nuevos exclusivos para nuestros craftistas VIP. Y mucho más contenido nuevo para ti. Haz tus jabones con tiempo, sin prisa, con las clases disponibles a cualquier hora para ti. Únete a la fiesta de mi Crafty Tribu Jabonera. Te voy a dejar toda la información para que te unas a mi Crafty Membresía VIP aquí abajo en la descripción del video o aquí arriba en la i desplegable. Déjame ayudarte a jabonear y a crear con tus manos. ¡Te espero en clase!